Era en un verano y aquel mediodía, cuando te bajaste del taxi la unión Supe que estarías viviendo en mis cosas, solo por un tiempo, una eternidad El viejo barlácteo fue mudo testigo de la primera charla y el primer café No tuvimos nada, pero lo importante fue que me quisiste y que yo te amé Venías de un sueño, trayendo en tu bolso, solo tus tristezas y alguna ilusión Yo no te esperaba, muchacha de lejos, fue largo el desierto y aquí te encontré A veces la noche de puerto deseado evoca tus ojos sedientos de sol Y salgo a la calle sonámbulo y loco, como si pudieras volver a mi amor ¿De dónde estás querida? Muchacha de lejos, te busco en la playa, me llama tu voz Música En las horas largas me asalta la duda, no sé si a tu modo te supe querer No sé qué camino te llevo, muchacha, tal vez a mi lado no fuiste feliz Si has sido egoísta, si acaso has llorado, por lo que inconsciente no te supe dar Tarde te confieso, que te quise tanto, muchacha de lejos y adiós, adiós le rogué Yo sé que si hoy me escuchas, regreses conmigo, que en un sueño loco volver al ayer A veces la noche de puerto deseado evoca tus ojos sedientos de sol Y salgo a la calle sonámbulo y loco, como si pudieras volver a mi amor ¿De dónde estás querida? Muchacha de lejos, te busco en la playa, me llama tu voz ¿Dónde estás querida? Muchacha de lejos, te busco en la playa, me llama tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz